Hola espero que estén muy bien, en este vídeo les traigo la comparativa entre estos Smart TVs 4K el Kalei Serie W al parecer es un modelo del 2022 mientras que el Hisense A6G es un modelo del 2021 en este caso ambos en tamaño de 50 pulgadas, ambos tienen panel UVA, ambos tienen soporte para Dolby Vision y ya que menciono que ambos televisores son compatibles con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision aquí les muestro estos resultados con esta escena, en este caso utilizo la aplicación Disney Plus que funciona muy bien en ambos televisores, como pueden notar el Hisense arroja 3 modos de imagen para Dolby Vision mientras que el Kalei solo 2, aún así me parece que ambos televisores muestran muy buenos resultados, muy diferentes entre sí me parece que aquí ya es cuestión de gustos, en esta película o escena de esta película se notan un poco más de diferencia en cuanto a colores quizá a favor del Kalei, por lo menos en algunas partes de las escenas aunque algunos dirían que en el Hisense los colores lucen un poco más naturales ahora quiero mostrarles estos resultados utilizando la tecnología de alto rango dinámico HDR10 tengan presente que ambas tecnologías solamente se activan de forma automática en ambos televisores dependiendo del contenido, dependiendo de si el contenido tiene soporte para Dolby Vision o simplemente para HDR10 o para HLG o conocido también como Hybrid Log Gamma bueno sea como sea, en cuanto a brillo el Hisense tiene una leve ventaja, no es muy grande pero sí que se nota en la mayoría de modos de imagen en la mayoría de escenas, me parece que para la gran mayoría de personas con el Kalei podrían quedar más que satisfechas, sobre todo si lo van a utilizar principalmente en una habitación con poco o nada de iluminación pero si quieren un poquito más de brillo, sí, el Hisense A6G tal vez les convendría más pero vuelvo y repito, la diferencia en cuanto a brillo no es muy grande y en cuanto a colores, ya la verdad es que es cuestión de gustos no sé ustedes qué piensan al respecto acerca de la representación de colores de ambos televisores por favor, déjenmelo saber en la caja de comentarios en cuanto al apartado Smart, debo decir que estos son sus controles remotos son muy pequeñitos, muy ergonómicos pero en cuanto a la ubicación de las teclas, debo decir que me agrada más el Kalei también debo decir que en otros países el diseño del control remoto del Hisense es muy diferente no sé ustedes qué opinan, también por favor déjenmelo saber en la caja de comentarios cuál control les parece más bonito, más cómodo o más ergonómico el sistema operativo en los dos televisores es Android TV la diferencia es que en el Kalei está basado en Android 11 mientras que en el Hisense está basado en Android 9 la fluidez en cuanto a la apertura de aplicaciones, carga de videos es relativamente rápida en ambos televisores no es lo mejor de lo mejor pero tampoco es estresante algunas veces abren más rápido las aplicaciones en el Kalei y otras veces en el Hisense y lo mismo a la hora de cargar videos también debo decir que el asistente de voz es por supuesto el asistente de Google pero ninguno de ellos soporta la función de manos libres es decir que para poder acceder a la búsqueda por medio de comandos de voz sí o sí deben oprimir el botón de micrófono del asistente de voz de Google en sus controles remotos por supuesto en ambos televisores está disponible la Google Play Store que es muy amplia y en caso de ser necesario a ambos televisores se les pueden instalar archivos APK aquí pueden corroborar las versiones de Android para cada televisor Android 11 para el Kalei y Android 9 para el Hisense el espacio disponible para almacenamiento para el Kalei es aproximadamente 7 GB mientras que para el Hisense aproximadamente alrededor de 9 GB de acuerdo a la aplicación AIDA64 ambos televisores tienen la misma cantidad de memoria RAM dos en total, el mismo procesador y difieren como tal solamente en cuanto a la GPU hablando por supuesto de aspectos relevantes en cuanto a hardware y por supuesto ambos televisores son compatibles con la función de compartir pantalla o conocida como screen mirroring en este caso solamente he podido realizar la prueba con un celular que tiene Android como sistema operativo no sé si funcione con iOS porque no tengo un dispositivo Apple para poder hacer la prueba pero muy probablemente sí que pueda funcionar sin embargo ninguno de ellos es compatible ni con Picture-in-Picture ni con pantalla superpuesta ni tampoco con Multiview Retomando la comparativa en cuanto a calidad gráfica quiero hablar ahora de la uniformidad de colores negros el rendimiento en escenas oscuras en ambos televisores es muy pero muy decente es principalmente debido a dos factores primero a que tienen por supuesto panel UVA y lo otro es que tienen cantidades de brillo relativamente bajas con lo cual el efecto clouding o de nubosidad en ambos televisores no es tan perceptible aunque eso puede variar también dependiendo de cada contenido y principalmente cuando el contenido tiene algún tipo de alto rango dinámico ya sea HDR10 o Dolby Vision se puede notar un poco más siendo un poco más perceptible la nubosidad en el Hisense precisamente porque tiene mayor cantidad de brillo pero así mismo se puede notar un poquito mejor en cuanto a nivel de detalle aún así me parece que el Kalei en esta área también muestra muy buenos resultados teniendo en cuenta que ambos televisores son de gama baja o de gama de entrada para estos resultados en cuanto al apartado gaming debo decir que los resultados están con la tecnología de alto rango dinámico HDR10 es porque el splitter HDMI que utilizo no me permite la salida en alto rango dinámico Dolby Vision como pueden percibir el Hisense A6G tiene un modo juego como tal pero el tiempo de input lag en la práctica parece igual con cada modo de imagen mientras que en el Kalei lo que hay que cambiar es el modo HDMI porque en video pareciera que incrementará un poco ese tiempo de input lag mientras que cuando coloco el modo HDMI en ordenador personal en el Kalei pareciera que el tiempo de input lag mejorara es decir que decreciera por lo menos eso es lo que puedo percibir en cuanto a la práctica y creo que ustedes también lo pueden notar lastimosamente no tengo un dispositivo que me permita medir esos tiempos de input lag pero por lo menos en la práctica con cualquier modo de imagen en el Hisense y con cualquier modo de imagen en el Kalei pero teniendo el modo HDMI en ordenador personal generan muy buenos resultados son opciones muy pero muy decentes para gamers que no sean demasiado exigentes teniendo en cuenta que se trata de televisores relativamente económicos van a poder funcionar con la Playstation 5 o con una Xbox 3X simplemente que con algunas limitaciones ninguno de ellos soporta los 120 Hz en ningún tipo de resolución y tampoco soportan frecuencias de actualización variables también es importante que en ambos televisores coloquen el modo HDMI en HDMI 2.0 o formato mejorado para que en ambos televisores se pueda activar la tecnología de alto rango dinámico que sea compatible con cada videojuego y también la frecuencia de actualización máxima que ambos modelos pudieran soportar que en este caso es hasta 60 Hz en la máxima resolución posible que es 4K y para estos resultados simplemente he decidido ajustar el modo imagen de portes en ambos modelos y como pueden notar en el Kali los colores rojos lucen más rojos mientras que en el Hisense los colores rojos tienden a lucir un poco más amarillentos o levemente más cálidos aquí también es cuestión de gustos y además recuerden que pueden tantear con otros modos de imagen y asimismo adquirir prácticamente los mismos tiempos de input lag que son relativamente bajos como tal ya mencioné que ambos televisores son buenas opciones de bajo presupuesto para el apartado gaming para un gamer que no sea demasiado exigente yo por lo menos hasta ahora no he notado nada de efecto ghosting y también debo decir que ambos televisores son buenas opciones para ver deportes ya sea como tal pensando en el mundial de fútbol que ya está muy cerca o para jugar videojuegos de deportes como este lo bueno es que el efecto de pantalla sucia en ambos televisores puede pasar prácticamente desapercibido la mayoría del tiempo aunque si analizamos estos resultados con un fondo gris en este caso uniformidad de colores grises por supuesto el efecto de pantalla sucia es muy notorio en ambos modelos pero como ya mencioné ese efecto de pantalla sucia pudiera llegar a pasar desapercibido en ambos televisores por lo menos si no se enfocan en encontrar ese efecto porque si están muy enfocados en encontrarlo sí que se puede percibir un poco pero desde mi punto de vista no me parece algo terrible o no me parece algo increíblemente incómodo o no sé ustedes qué piensan acerca de esto notan esas manchas de efecto de pantalla sucia a la hora de ver deportes por favor déjenmelo saber en la caja de comentarios también quería mencionar que en cuanto a sonido ambos televisores son muy decentes pero aquí si el Kalei gana tanto en la teoría como en la práctica tiene un poco más de potencia mejor fidelidad y menos distorsión entonces en cuanto a sonido indiscutiblemente el Kalei gana sin desmeritar el trabajo del Hisense pero para que se puedan hacer una idea del rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores aquí les dejo una pequeña prueba ¡Gracias! 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 En cuanto al escalado de imagen, el rendimiento es muy similar en ambos modelos. Para estos resultados utilizo el modo de imagen en cine en ambos televisores con contenido en rango dinámico estándar. Recuerden simplemente que ningún televisor 4K actual va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea muy baja. Ni siquiera aquellos de gama alta van a hacer ese trabajo de aumentar la resolución hasta el 4K de un contenido que tenga por ejemplo 720p o una menor resolución. Entonces miren en ambos modelos cuando el contenido tiene baja resolución se van a poder notar partes levemente pixeladas lo cual puede pasar como algo muy tolerable. Y también depende de la distancia en la que estén ubicados de los televisores. Lo recomendado sería mínimo 2 metros, máximo 2 metros y medio para una experiencia más que tolerable con el contenido que tenga muy baja resolución. Un aspecto que me parece muy importante mencionar es que el manejo del movimiento en el Kalei es mucho mejor a la hora de ver contenido a través de aplicaciones de streaming o a la hora de conectar algo a algún puerto HDMI. Por alguna razón en el Kalei es mejor a pesar de que se supone que la marca Hisense es la que fabrica estos televisores Kalei. Sea como sea el manejo del movimiento es mucho más suave si así lo quieren o también pueden modificar esto para que no sea tan suave y asimismo se noten menos artefactos. Mientras que en el Hisense no hay ningún parámetro que ayude a decrecer el efecto de vibración a joder. Es decir que no hay parámetros para mejorar la suavidad en escenas con barrido de cámara o muchos movimientos rápidos. En cuanto al manejo de reflejos de focos de luz podríamos decir que ambos televisores se comportan de una forma muy decente pero que no es la mejor y que tampoco son los más recomendados para utilizarlos en una habitación que reciba mucha luz natural porque sí que se pueden notar un poco más esos reflejos. Entonces como tal son televisores más recomendados para ambientes con una iluminación controlada o con poco o nada de iluminación. Lo otro a tener presente es que por el hecho de tener paneles UVA ninguno de ellos es la opción más recomendada cuando por ejemplo muchas personas deban sentarse alrededor de sus pantallas o sea con un ángulo de visión muy amplio porque como pueden notar los colores empiezan a perder mucho volumen y lucir demasiado lavados o blanquecinos lo cual no es una experiencia muy agradable pero si lo ven siempre de frente con un ángulo de visión no muy amplio se van a ver muy bien. Su calentamiento en pantalla luego de casi 3 horas de utilizarlo sin parar también por supuesto con videojuegos es relativamente bajo y era lo esperado teniendo en cuenta a que ninguno de ellos tiene cantidades de brillo muy alta y que ninguno de ellos soporta tecnologías gaming avanzadas. En cuanto a diseño ambos televisores cuentan con bases laterales la distancia para el Kalei entre ellas es de aproximadamente 93,8 centímetros y para el Hisense de aproximadamente 96,5 centímetros. En cuanto a las entradas el Kalei tiene dos puertos USB uno de ellos es 3.0, tres puertos HDMI 2.0, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable de la antena de aire, un puerto para el cable digital óptico, un puerto de 3,5 milímetros para auriculares y un puerto para conectar un conversor de entradas compuestas. Y en la parte posterior el Hisense tiene como tal las entradas compuestas y en la parte posterior lateral tiene dos puertos USB 2.0, es decir que no tiene puertos USB 3.0 y por todo lo demás es igual al Kalei, tiene también un puerto de 3,5 milímetros para auriculares, un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable de la antena de aire y tres puertos HDMI 2.0. Ya para terminar debo decir que si ustedes me preguntan cuál televisor escogería yo o cuál televisor recomiendo suponiendo que no existieran más televisores en el mundo, yo les diría que probablemente me iría por el Kalei por dos principales aspectos, uno de ellos es que tiene un mejor manejo del movimiento en general y el otro es que tiene un mejor sistema de sonido con menos distorsión y mejor fidelidad. Sin embargo el Hisense recuerden que tiene un poco más de brillo y para algunas personas eso podría ser un factor relevante sobre todo si por ejemplo ya cuentan con una barra de sonido o si no les molesta el aspecto del manejo del movimiento. Y lo otro que juega también a favor del Hisense es que al menos aquí en Colombia tiene tres años de garantía, mientras que el Kalei dos años de garantía y puede ser un factor diferencial a la hora de irse por alguno de ellos. Entonces no sé ustedes qué piensan acerca de ambos televisores, cuál escogerían y por qué, por favor déjenmelo saber en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además de esa forma me apoyarían y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que suba un nuevo video. No siendo más me despido y nos vemos en la próxima.